Es algo que se está gestando desde la presidencia de la república el ministro Santos, Joel Santos es el nombre, mello. Joel Santos, sí. ¿Verdad que sí? Joel. Que sustituyó a Macarrulla. Sí. Lo vimos este fin de semana en un acompañamiento que le hizo al senador Antonio Marte a una parada de la onza en la autopista Duarte que Antonio Marte quiere que el estado se la regale. Tenemos el video, cuando regresemos del video que lo tenemos por ahí, señor director, lo puede colocar, ampliaremos. ¿Qué es lo que Antonio Santos? Esos detalles, vamos a escuchar eso. Vamos a escuchar. Que el gobierno haga lo que quiera, ya nosotros tenemos con esto aquí, nosotros aceptar la parada que se nos entrega y nosotros resolvemos lo de hoy día. Está bien. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque es que nosotros no tenemos para dónde ir, ya no tenemos. Hay que comenzar con tiempo para nosotros, comenzar porque quién se mete en el tema de eso. Entonces, qué es lo que vamos a hacer, cómo deberíamos de hacer, y nosotros, 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 es la única solución que nosotros tenemos ahí, y hable para nosotros. No, 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 si yo cojo para allá, ya se lo peor, pero yo te dije, vámonos a un tallazo, vamos a tener. Sí, 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 yo tengo el panorama allá, es igual y claro. Ya tú viste para el demonio de allá y ya viste parte de la solución, que es lo que a mí me gusta y lo que a ti te gusta. Bueno, ahí está Antonio Marte. Antonio Marte, este gavillero moderno. Él pide para mover su parada del 9. Del 9, si el desorden que él tiene en el kilómetro 9, en la entrada de la capital, él dice, este avivato, yo me dé el detalle que supuestamente Peña Gómez le cedió esos terrenos ahí, pero eso es un área verde, que de manera abusiva, este avivato, este tíguere de la política y del transporte se metió a la mala. Antonio tiene todos los millones del mundo, yo no entiendo, que se compre un terreno. No tenemos para dónde coger. Oigan, pero ven acá. Ahora quiere, este tíguere metido a senador, este avivato de la política y del transporte, este pillo quiere que el Estado Dominicano le regale una estación de la onza. Oh, pero ven acá, la C4. La C4. Sí, sí. Que vale, óigame, miles de millones de pesos para él moverse del kilómetro 9, que va a ser arrasado, porque viene una entrada preciosa en la capital. Sí, sí, sí. Que sigue avanzando y que desde un principio. Para que le dé lucidez a la capital y tal vez me motiva yo ir. No, no, alguna vez nosotros veremos una entrada de verdad decente. Hace falta, hace falta. Lo que se ve cuando usted llega del Cibao es la decadencia, la podredumbre, la pobreza, el atraso que tienen los capitaleños por este pillo. No, esa es verdad, esa es verdad. Por este señor que dirige esa compañía de transporte, esa empresa de transporte. Pero que si ellos no tienen dónde ir, como él dice. Que se compre un terreno. Pero, ¿cuántos miles de millones no tiene el baño? Oye, lo que le dice. Que se compre un terreno. Que él quiere que le traspasen ese terreno para él dejar el 9, porque él dice que donde lo mandaron a ellos, a los alcarrizos, eso es muy lejos. Eso es sacar su compañía casi del centro de la capital al monte, pero que en el transcurso, en el transcurso, ellos tienen un solar mello donde ellos reparan las guaguas. Sí, donde reparan las guaguas. Donde reparan las guaguas. Sí. En el kilómetro 18 me parece que es, que hay un solar que es de ellos. La de él es Conatra. Conatra tiene un solar donde están los talleres. Pero él quiere que el Estado Dominicano, que su amigo Luis Sabinader, le regale un solar. Y Luis Sabinader mandó a Joel Santos, ministro de la presidencia, a negociar con este rufián. No, es que no, es que Joel tiene que hablar claro con el presidente y hacerle saber de que esos terrenos, pero ven acá, a donárselo así por así. Pero eso tiene hasta que ir al Congreso Nacional. Claro, claro. Pero aparecen sin vergüenzas en la Cámara de Diputados y en el Senado. Que le siguen. Pues se lo transfieren por el gusto, sus amigos, porque el es senador. Y no es así, no, claro. El es senador de Santiago Rodríguez. Y no sé cuántas veces al mes va Santiago Rodríguez. Voy a investigar eso. Sí, porque él tiene un negocio en Bonao, tiene un restaurante, ¿verdad? Tiene un negocito ahí, un negocio muy bueno en Bonao. Muy bueno. Y vive en la capital y tiene una empresa de transporte muy ocupada. Sí. Aparte que él va al Senado a nada. A calentar una curul a nada. Lo he visto pocas veces hablando de algún proyecto que tenga. Pero es mejor que se quede callado. Sí, sí, sí. Le vamos a agradecer que mientras vida tenga ahí. Cuando abren la boca lo que maltratan el idioma. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos, es verdad. Entonces, señor presidente, está bueno que estos holgazanes, de que estas personas que han adquirido dinero de todas formas, se han adueñado del país. Porque esos transportistas, sí, es dinero. Pero no hay muchos sellos. No, no, y a ese. Sí, más a ese. Exactamente. Lo que son él y el Barbú. Ese no es uno de los. Es Juan Ubiere. Lo que son él y Juan Ubiere. Ese que es uno de los condenados en el caso Renove. Ah, sí. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, sí, sí. El caso Renove. El caso Renove. Del PRD, PRM de Hipólito. Sí. Ese es uno de ellos. PRDista de mil años. Ese es uno de ellos. Así es. Y quiere seguir medrando ahí. Pero él dijo que se va a otro partido. No, él formó un partido. No, él formó un partido. Formó un partido. Porque él sabe que ahí hay dinero. En los partidos hay dinero porque la Junta le deposita mensuales. Pero él tiene gente. No, él tiene... No, él tiene cuartos y muchos. No, cuartos, sí. Y muchos choferes. Sí, sí.